El Banco Centroamericano de Integración Económica estima que un total de 515.469 habitantes de Bilwi y otros municipios de la región autónoma de la costa caribe norte de Nicaragua serán beneficiados con el reemplazo del Hospital Regional Nuevo Amanecer, una obra financiada parcialmente por esa entidad regional con un aporte de 52.97 millones de dólares. Explican que la nueva infraestructura consiste en una edificación de dos niveles y otras auxiliares en un área total de 18.415 metros cuadrados, en un terreno de 42.944.2 metros cuadrados, donde se ofrecerán servicios especializados de consulta externa, emergencia, hospital de día, gineco-obstreticia, neonato, centro quirúrgico, cuidados intensivos, cirugía, ortopedia, medicina interna, áreas para quimioterapia, entre otros. El presidente de esa entidad financiera, Dante Mossi, quien recientemente visitó Nicaragua, indicó estar satisfecho con la ejecución de este tipo de proyectos. En la nota de prensa divulgada en su sitio web, proyectan que una vez que finalicen las obras en este centro hospitalario, anualmente se prevé la atención de 80.000 consultas de emergencia y 103.000 consultas externas, así como 3.200 partos y 5.295 cirugías mayores en un ambiente seguro y confortable. Detallan que este hospital cubrirá principalmente a las comunidades indígenas afrodescendientes y mestizos de esta región nicaragüense y contará con 150 camas sensables, 57 camas no sensables. Además, asistirán siete especialidades médicas nuevas. Otro elemento que destaca el BESIE es que tendrán equipos de última generación como tomógrafo, quirófanos inteligentes, torres de cirugía laparoscópica, entre otras. En actualidad, la obra presenta un avance físico del 31% y genera 337 empleos directos y 78 indirectos. El BESIE ejecuta actualmente cinco proyectos dirigidos al sector salud con financiamientos que suman los 331.6 millones de dólares. Marcos Medina, Noticias 12.